Tú puedes estar con cualquiera Ya si tú tengas gato Cuando ves mis notificaciones te alteras Yo sé que me pediste varias veces Que no te hablaré, que no siguieras Yo sé que siempre te vas Pero ¿por qué esta noche no te quedas? Esta noche no te quedas Baby, hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traigo una bolsa con Chris B No le daba otra, pero a ti sí Baby, hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traigo una bolsa con Chris B No le daba otra, pero a ti sí Yo contra una Jordan 4 así mismo ella se pone Quiere fumar Chris B y yo le llame la cones Vivo ignorando todos los comen Ponte ready, dejo que su tiempo se tome Se lo hice una vez, un robador de Lady Full Love Te pago sin tu entrar que como yo te toque Le tiran y no tienen torque Si se combina conmigo no hay quien la soporte Pa' mi casa es deporte, de atleta tiene porte Por mí sé quien siempre ha querido ser, no te comporte Siempre y cuando baje pa' emoción ni te reporte No va a haber razón pa' vencerte el pasaporte Le gusta fumar y viajar, dime de qué país Es tu acento bebé, lo que sé que caí Yo estoy puesto pa' ti, solo dime pa' ir Quiere que le eche adentro y le diga hasta ahí baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traí una bolsa con Chris B No le daba otra, pero a ti sí baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traí una bolsa con Chris B No le daba otra, pero a ti sí Ya no tienes, déjale caer todo el peso Ya hay que salir eso con mi acá yo lo mezo Yo le meto grueso hasta que le faltan los huesos Ya hay que se nos pide cuando peines lo enderezo Y eso es a hueso, voy contigo voy a probar la hueso Dándole pasajes y regreso Le doy pa' ti queso, aunque me bote la llave preso Yo voy, déjale caer todo el peso Si tú tengas gato, cuando ves mis notificaciones te alteras Si yo sé que me pediste varias veces que no te hablaré Y que no siguieras Yo sé que siempre te vas, pero ¿por qué esta noche no te quedas? Esta noche no te quedas Oh, baby Yo me puse fresco pa' ti Te compro una Jordan retro pa' ti Y te traigo una bolsa de creepy No le daba otra, pero a ti sí Baby, hoy me puse fresco pa' ti Compro una Jordan retro pa' ti Te traigo una bolsa con creepy No le daba otra, pero a ti sí Héctor el bambino Presentando Otra alma secreta Nardo Esto sí que es Sangre nueva ¿Oíste? Tira ese muchacho Que los mejores están locos por comer Ha, ha, ha Ha, ha, ha No, no, no No, no No